Bueno, ahora vamos a interpretar una obra que traje de regalo para esta orquesta y para ustedes como ENCOR o como VIS y es una obra que ustedes la van a conocer de Gerardo Matos Rodríguez y es Uruguaya, la comparsita de Gerardo Matos Rodríguez de Gerardo Matos Rodríguez de Gerardo Matos Rodríguez de Gerardo Matos Rodríguez ¡Gracias! Música 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 Música